¡Venidos a un nuevo vídeo en el canal Anima Game! Y hoy vamos a jugar a un juego de Roblox en el cual viviremos en la calle. ¡Soy pobre! Vale chicos, ya estamos aquí. Estamos en la calle, como veáis. Aquí todavía es Navidad. Y mira el árbol de Navidad. ¡El de chatarra! Hay una silla. ¡Ah! Me he sentado en la silla que había en el árbol de Navidad. Vale. ¿Y qué tenemos en el inventario? ¡Un palo! ¡Solo tengo un palo! Bueno, pues vamos. Vamos a hacer algo, ¿no? Tenemos que conseguir, chicos, dinero. Y para conseguir dinero hay que rebuscar... ¡Es la basura con el palo! Una botella de plástico. Podemos conseguir hasta 15 cosas diferentes. Vamos. Vamos a recoger todo lo que podamos. Un cartón. Otra botella de plástico. Un papel. Una lámina. Un calcetil. Un plástico. Una lata. Una lata de lata. Un plástico. Una lata. Y una lámina. Vale, ya estamos listos. Veamos qué podemos hacer con esto, chicos. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí hay más basura. Más basura. Más basura. Aquí no podemos hacer nada, chicos. Ahora volveremos aquí. Esto. No sé qué es. No sé qué es. Me he pinchado con unos clavos. Vivir en la calle es muy peligroso. Vamos, sigamos. Vamos a ver si podemos vender la basura. Vale, vendemos esto. El cartón. La lata. Esto. Y el calcetín me lo voy a quedar. Porque la hoja hace mucha fría. Tenemos 33 céntimos. ¡San ricos! ¡Oh! Una hoguera. Colocar calcetín. ¡Oh! Colocar calcetín. ¿Y qué pasa con el calcetín? Ah, que a lo mejor me traen algún regalo. ¡Uh! ¡Let's go! Ven es mal que no vuelve el calcetín. Vale, chicos. Pues vamos a seguir con nuestro palo. Buscando la basura. Hola. ¿Quieres rebuscar la basura conmigo, papá? Lo buscamos, lo buscamos. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Lo siento, lo siento. Que no te quiero dar con el palo. ¡No, no, no! ¡No, no te vayas así sin querer! ¡No, no te vayas así sin querer! ¡No, no te vayas así sin querer! ¡No te vayas en el pie con el palo! ¡Lámina! ¡Lámina! ¡Batería! ¡Let's go! Vamos a vender. ¿La batería por cuánto se vende? ¡Uh! La batería es cara, ¿eh, chicos? ¡Let's go! ¡Eh! ¡Casi tengo un dólar! Sigamos rebuscando. Me ha dado suerte aquí. Me ha dado suerte. Vamos. Sigamos aquí. Una lata. A ver si sacamos algo. ¡Un clavo, chicos! Todo el mundo viene aquí, ¿eh? ¡Una botella! Tampoco nos había salido, chicos. ¡Una batería! ¡Let's go! ¡Otra batería, otra batería! ¡Uf! 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 let's go let's go vale chicos tenemos casi dos dólares no tenemos un dólar un dólar o no no tenemos casi dos dólares y aquí qué hay esto qué es un billete de la lotería mira esto es para la basura chicos recoge dos de basura vale y vas más rápido recogiendo basura vale vale es una estrategia buena hay que recoger basura y comprar un palo mejor para recoger más basura y comprar otro palo mejor y recoger más basura y comprar otro palo mejor y recoger más más basura a ver si me puedo comprar el palo ya vale me puedo comprar el palo chicos vale let's go vale vamos a conseguir dinero chicos de la única forma que sabemos buscando la basura con nuestro nuevo palo vamos conseguiremos el nuevo el nuevo palo mientras sergio recoge la basura deja tu like y suscripción o si no serás una basura mira chicos el palo de tres vale siete vamos vamos por este tendremos que recoger más rápido basura a ver wow con este voy volando chicos o 5 de mantequilla vende 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 tengo 13 casi tengo para el palo chicos un momento antes de eso vamos a intentar pasar por ahí porque ahí hay una tienda chicos y hay gente ahí o sea que se hace así está muriendo todos chicos qué es esto vale no te caigas 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 no te da tanto que yo he de con esto cojo un palo yo lo cojo por si acaso venga Venga Salta bien No, para atrás no No hay manera de pasar chicos, que difícil Es que el suelo resbala Entonces no te puedes parar Entonces hay que tirar para adelante Quedó sin dinero Si lo pone aquí, que vale 5 ¡Vamos! ¡Cólo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos entrado! Parece una tienda destrozada ¿Eh? Si quieres robar la tienda, voy a comprar un arma ¡No! 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 ¡Necesito un arma! ¡Con lo que me ha gustado llegar! Chicos, si queréis la segunda parte de este vídeo Dejad un super like y comentad ¿Qué arma podría utilizar para robar en esta tienda? ¡Y dejo de ser pobre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!